Bien, con todos, un gusto de tenerles aquí. Hoy día nos acompaña Sebastián Reyes Caroca del Departamento de Matemática y Estadística de la Universidad de la Frontera en Chile. Nos agrada mucho que esté con nosotros Sebastián y nos presentará la charla sobre grupos nilpotentes de automorfismos de superficie de arima. Adelante Sebastián, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias Yasmina, Juan Carlos por la invitación, un placer dar esta charla. Espero tener buena conexión durante toda la charla y que me escuchen bien porque a veces teníamos la suerte de que justo voy con mala conexión. Ok, entonces vamos a hablar de superficies de Riemann y de grupos de automorfismo de superficies de Riemann y en particular de grupos nilpotentes. Entonces voy a explicar todos estos objetos que aparecen en el título. Entonces déjenme partir con definiciones y algunos ejemplos. Entonces, primero, ¿qué es una superficie de Riemann? Una superficie de Riemann es un objeto que luce localmente como el plano complejo. Esa es la idea, o sea, un espacio topológico con buenas propiedades que si me paro en cada punto y miro alrededor, lo que estoy viendo es como un pedazo del plano complejo. Entonces eso significa que a pesar de no estar en los números complejos, uno puede hacer análisis complejo sobre estos objetos. Eso es lo que se llama una variedad analítica compleja de dimensión 1. Bueno, ¿y cuáles son los ejemplos? Bueno, hay muchos, aquí tomé cuatro. Por ejemplo, el plano complejo en sí mismo, si uno se para en cualquier punto, obviamente eso luce como un abierto plano complejo porque estoy ahí mismo. Así que el plano complejo es una superficie de Riemann. Después uno puede mirar curvas algebraicas, por ejemplo, vamos a mirar esta que está acá, o sea, todos los puntos de C2, a ver, voy a pintarlo, el amarillo, o sea, todos los puntos de C2 que satisfacen esa ecuación, por ejemplo, eso también es una superficie de Riemann. La esfera de Riemann, que es tomar el plano complejo y agregarle el infinito, agregarle un punto, entonces eso me quedó compacto. Los cocientes de la forma C, el plano complejo, partido por un reticulado, o sea, un subgrupo discreto de rango 2. Todo eso son ejemplos de superficie de Riemann. Bien, entonces, si uno mira las superficies de Riemann desde un punto de vista puramente topológico, entonces ya están clasificadas por el género. O sea, topológicamente una superficie de Riemann luce como un objeto de esa forma, donde, bueno, ahí aparecen dos hoyitos, se llaman asas, entonces la cantidad de asas que tiene la superficie de Riemann se llama el género, y desde el punto de vista topológico están clasificadas todas ellas por género, 0, 1, 2, y así cualquier entero positivo. Mayor o igual a 0. Eso es topológico. Ahora, si miramos la clasificación analítica, o sea, módulo isomorfismo, no módulo homiomorfismo, entonces la clasificación es mucho más complicada. Entonces lo que uno puede hacer es tomar, fijar el género G, y mirar todas las superficies de Riemann de género G, y cortar las módulos isomorfismos. O sea, decir que dos van a ser iguales si es que son isomorfos. Entonces ese conjunto tiene una buena estructura, ya lo voy a decir, se llama el espacio de módulos de superficie de Riemann compacta, siempre estamos mirándola al caso compacto de género G. Entonces, ejemplo, bueno, el caso, entre comillas, trivial, es cuando el género es 0. O sea, no hay ninguna asa, lo que me queda es una esfera. Entonces, toda superficie de Riemann compacta de género 0, todas, son isomorfa P1, pensemos P1 es la esfera de Riemann. Entonces, si todas son isomorfas a una, entonces si miramos el espacio de módulos de superficie de Riemann de género 0, me queda solamente un punto representado por la esfera, si ustedes quieren la esfera de Riemann. En el caso de género 1, es un poquito más complicado. Uno puede demostrar que cualquier superficie de Riemann compacta de género 1 e isomorfa a un cociente de este estilo. O sea, corto, tomo C y lo corto por el reticulado generado por 1 y por un número complejo tau. Eso es un toro, o sea, es una cosa de género 1, o sea, es una cosa así, una dona o un neumático. Esas son las superficies de Riemann de género 1. Y uno puede probar de que si ahora miramos todas las superficies de Riemann y cortamos por la clasificación módulo isomorfismo, me quedan tantos puntos como puntos tienen número complejo. Entonces pasamos de género 0, de tener un punto, a tener infinitos puntos. Incluso estos infinitos puntos se parecen al plano complejo. Esa es como la idea. Bien, entonces en general, si ahora miramos el espacio de módulo de superficies de Riemann de género G, pensemos G mayor o igual a 2 porque género 0 y género 1 es el caso fácil y el caso trivial. Entonces en general, este objeto tiene una estructura de espacio analítico complejo, o sea, una cosa buena. La dimensión es 3G menos 3 y si el género es mayor o igual a 4, bueno, cuando yo digo que tiene estructura de espacio analítico complejo, digo que es una cosa buena, pero que puede tener singularidad. De hecho las tiene. Y entonces dentro del espacio de módulos está el lugar singular, o sea, todos los puntos que son singularidades. Entonces la singularidad del espacio de módulos coincide con todos los puntos que representan. Clases de isomorfía de superficies de Riemann con automorfía. Entonces cuando uno piensa en una superficie de Riemann con automorfismo, ya voy a decir un poco eso, con simetrías, entonces está hablando de puntos singulares en el espacio de módulos. Bien, y de aquí en adelante suponemos que el género voy a dar menos 2, que son las que son interesantes. Entonces antes de seguir, tenemos esta equivalencia. Entonces hay una equivalencia entre estas tres clases de objetos. Primero tenemos la superficie de Riemann compacta, que son las cosas que acabamos de definir, estos objetos analíticos que lucen como abiertos del plano complejo. Bueno, hablar de una superficie de Riemann compacta es lo mismo que hablar de una curva algebraica. Y ya habíamos dado un ejemplo de una curva algebraica. Eso es lo mismo esencialmente. Toda superficie de Riemann compacta es una curva algebraica, isomorfo es una curva algebraica, y toda curva algebraica es una superficie de Riemann compacta. Y aquí tenemos que decir proyectivo, o sea, nos pasamos del espacio afín, o sea, pasamos de C a la N, nos pasamos el espacio proyectivo, si ustedes quieren, para que aquí las curvas sean compactas. Es una cosa más técnica. Y hay una tercera vía para estudiar la superficie de Riemann que es vía acciones de grupos funcianos. Entonces tenemos el semiprogramo superior, o sea, todos los números complejos con parte imaginaria positiva, y podemos considerar grupos funcianos. ¿Qué son los grupos funcianos? Son subgrupos discretos del grupo de automorfismos del semiprogramo superior. El grupo de automorfismo del semiprogramo superior se identifica con las transformaciones de mebius reales, o matrices de 2 por 2, con coeficientes reales y determinante 1. Entonces, siempre podemos, tomamos el semiprogramo superior, hacemos el corte por uno de estos grupos funcianos, lo que me queda siempre tiene estructura de superficie de Riemann compacta. Bueno, vamos a pedir que el cociente sea compacto. Cuando el cociente es compacto, esto me queda una estructura de superficie de Riemann, y toda superficie de Riemann se puede escribir como el cociente por la acción de un grupo funciano. Entonces tenemos estas tres vías para estudiar superficie de Riemann. Ya voy a hablar un poquito más de esto de grupos funcianos. Entonces, veamos, veamos un ejemplo, volvamos a género 0 y género 1. Entonces, si género es 0, entonces ya dije que había solamente una clase de isomorfía de superficie de Riemann de género 0. Entonces, si lo miramos como un objeto analítico, es la esfera de Riemann. O sea, una cosa sin asa, género 0. Pero, si lo queremos mirar como curva algebraica, podemos mirarlo en muchas formas, se puede mirar así, simplemente. Como el piso en el plano proyectivo, esto es P1. La línea proyectiva. O sea, la línea proyectiva y la esfera de Riemann son equivalentes. Por eso a veces hablo de esfera y a veces hablo de línea proyectiva. Para género 1, ya habíamos dicho que habían tantas clases de isomorfismo como puntos tienen el plano complejo. Entonces, una superficie de Riemann de género 1, si lo miro como un objeto analítico, es un tono complejo. O sea, C partido por estos reticulados. Pero, si lo quiero mirar ahora como una curva algebraica, lo puedo mirar como una curva elíptica. O sea, un cero de un polinomio cúbico donde hay un parámetro que se está moviendo y ese me da el lambda que se mueve ahí es un número complejo. Entonces, a medida que voy moviendo los números complejos, voy consiguiendo tantas curvas elípticas como puntos del plano complejo ahí. Esa es la idea. Entonces, aquí tenemos la equivalencia en género 1 y aquí tenemos la equivalencia en género 0. Ahora, en general, si ustedes me dan una superficie de Riemann de género 5, darle yo una curva explícita algebraica es un problema difícil. ¿Sí? O sea, en casos chicos uno tiene la caracterización como bien bonita. Pero, en general, siempre se puede, pero es difícil de hacerlo, es más explícita. Bien, entonces, déjenme hablar un poquito de grupo fucsiano. Entonces, acordarnos de que un grupo fucsiano es un subgrupo, delta, es un subgrupo discreto del grupo de automorfismo del semiplano superior. Discreto. ¿Qué significa discreto? Que cuando yo hago el corte, o sea, tomo H y lo corto por este grupo delta, lo que me queda tiene buena estructura. Esa es la idea. Y vamos a suponer que el cociente es compacto. Eso tenemos que pedirlo, que sea compacto. Entonces, en ese caso, vamos a hablar de la asignatura del grupo fucsiano, que la asignatura del grupo fucsiano es esta tupla que está acá, donde el primer número que yo coloco ahí es el género, o sea, la cantidad de asas de lo que me quede abajo. Esa es la idea. Abajo me va a quedar una cosa, una superficie que va a tener su género, así que ese género es el que yo coloco en la primera entrada. Y los demás números son los índices de ramificación de esta aplicación. O sea, tengo arriba el H, cuando corto, abajo me queda una cosa, esta cosa en general tiene algunos puntitos que son malos, y esos puntitos malos tienen asociado un número, entonces esos números son los que uno coloca aquí. Ya vamos a ver ejemplos. Bien. Ahora, si tengo un grupo fucsiano delta con esta asignatura, entonces, fíjense que el delta, de nuevo, es una cosa abstracta que vive aquí adentro, y decir que tiene esta asignatura significa que cuando yo hago el corte, el grupo actúa con esa asignatura, o sea, el cosciente tiene género cero y la tengo ramificación o punto branch con esos números que aparecen ahí. Ahora, ese grupo que es una cosa abstracta, tiene una presentación canónica, o sea, todos los grupos fucsianos de esa asignatura son todos isomorfos como grupos abstractos. O sea, me olvido que son transformaciones del simbano superior y lo miro como un grupo abstracto y tiene una presentación canónica en términos de todos estos generadores que están aquí. Fíjense que H está ahí, entonces hay H de ese tipo, H de ese tipo y L de ese tipo, donde L es la cantidad de números M1 hasta ML. Y satisfacen estas relaciones que están acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que por cada uno de estos puntos, de estos MI, me aparece un camahí elevado a la MI donde el MI es el número que uno coloca ahí. ¿Sí? Entonces, estos números que están aquí me están determinando estos bichos que están aquí que satisfacen que el producto de todos ellos conecta a otras cosas a uno. ¿Sí? O sea, los rojos están relacionados entre ellos. Y el verde, que es H que está ahí, me da lugar a todos estos bichos que están acá que aparecen aquí en la presentación. ¿Sí? Ok, entonces, abstractamente los grupos fucsianos, cuando uno conoce la asignatura, uno conoce una presentación abstracta del grupo. Esa es la idea. Y ahora volvemos al teorema de uniformización que decía que toda superficie de Riemann era el cociente por un grupo fucsiano. O sea, es el teorema de uniformización, me dan una superficie de Riemann compacta de género G, entonces existe un grupo fucsiano que es único, módulo conjugación, con esta asignatura, eso quiere decir que cuando corto me da género G, que es la que yo quiero, y esa raya significa que no hay ramificación. ¿Sí? O sea, la superficie de Riemann con la que partí e isomorfa uno de estos cocientes con un gama apropiado, con un grupo gama apropiado. O sea, de superficie de Riemann me paso a cocientes por grupo fucsiano, y de grupo fucsiano me paso a superficie de Riemann. Tenemos ahí un diccionario. ¿Sí? Ok. Hablemos ahora entonces un poco de automorfismos. Entonces, ¿qué es uno? Si me dan una superficie de Riemann, ¿qué es un automorfismo? Bueno, es la aplicación natural que uno puede considerar son las aplicaciones naturales que uno puede considerar una superficie de Riemann. O sea, aplicaciones biyectivas que son analíticas y si ustedes quieren con inversa analítica. O sea, son las buenas autoequivalencias de una superficie de Riemann. Ahora, denotamos de con este out es el conjunto de todos los automorfismos. Bueno, y eso con la composición es un grupo, el grupo de automorfismo. Por ejemplo, en género cero dijimos que toda superficie de Riemann de género cero e isomorfo a P1, la esfera de Riemann o la línea proyectiva. Y el grupo de automorfismo de esta cosa se conoce bien, son todas las transformaciones de medios. O sea, todas las aplicaciones de la forma Z va a AZ más B partido por CZ más B, donde A, B, C y D son números complejos. Todas estas transformaciones son automorfismos de la esfera de Riemann y cualquier automorfismo de la esfera de Riemann tiene esta forma. O sea, son los mismos. Ok, pero esto es género cero. Y fíjense que infinitas, en género cero hay infinitos automorfismos. ¿Sí? Lo bonito es que cuando el género es mayor o igual a 2, que es el caso que nos va a interesar, entonces el grupo de automorfismo es finito. O sea, una superficie de Riemann de género mayor o igual a 2 tiene una cantidad finita de automorfismo. Y además, el orden del grupo de automorfismo está acotado por arriba por 84 veces el género menor. ¿Sí? Y eso es simpático porque entonces si trabajamos, por ejemplo, si uno dice, bueno, voy a trabajar con superficie de Riemann de género 8, entonces pongo el 8 ahí y tengo una cota superior para los candidatos a órdenes de los grupos de automorfismo de superficie de Riemann de género 8. Y entonces podemos tratar de colocarle todo lo que sabemos de teoría de grupos a estos grupos que pueden aparecer. ¿Sí? Por otro lado, hay un tercer ingrediente que es este que está acá, que mejor aún más, me da, me da, me dice que esto todavía es más interesante porque nos dice que todo grupo finito abstracto, el grupo que ustedes tomen finito, se puede realizar como el grupo de automorfismo de alguna superficie de Riemann en algún género. ¿Sí? ¿Qué significa que un grupo finito se pueda realizar como grupo de automorfismo? Lo voy a decir ahora, enseguida. Pero entonces, ustedes se toman el grupo abstracto que quieran y siempre van a poder encontrar, finito, siempre van a poder encontrar una superficie de Riemann donde ese grupo lo pueden ver como automorfismo de la superficie de Riemann. Esa es la idea. Ok, entonces, ¿qué significa realizar un grupo como automorfismo de una superficie de Riemann? Bueno, eso es lo mismo que hablar de acciones de grupo. Entonces, un grupo finito abstracto, ahí el grupo G es una cosa abstracta, un grupo diedral, un grupo cíclico, un grupo simétrico, etcétera. Entonces, un grupo finito actúa en una superficie de Riemann compacta, bueno, la definición natural de una acción, que el grupo se inyecte, o sea, que haya un homomorfismo de grupo inyectivo desde el grupo abstracto a el grupo de automorfismo de la superficie de Riemann. Entonces, en el lado izquierdo estamos viendo el grupo abstracto, y en el lado derecho, la imagen, la estamos viendo dentro del grupo de automorfismo, entonces, en el lado derecho vemos el grupo realizado como automorfismo de la superficie de Riemann. Eso significa que un grupo G abstracto actúe en una superficie de Riemann. Entonces, lo simpático es que cada vez que tenemos un grupo finito actuando en una superficie de Riemann, podemos hacer el corte. ¿Qué significa hacer el corte? Bueno, mirar las clases, las órbitas por la acción. Tomo un punto de la superficie de Riemann, lo empiezo a perseguir por la acción del grupo y todos esos grupos que están ahí lo identifico en uno solo en el cociente. Entonces, cuando hago eso, en el cociente tengo una nueva estructura de superficie de Riemann, puedo dotar el cociente de una estructura de superficie de Riemann, de tal forma que la aplicación canónica de paso al cociente, esta aplicación ¿qué es lo que hace? Tomo un punto P, tomo un punto P de la superficie de Riemann y me lo envía a su órbita, nada más que eso, su órbita por la acción. Entonces, puedo dotar abajo al cociente de una estructura de superficie de Riemann de modo que la aplicación de paso al cociente sea más que sea analítica, sea holomorfa, o sea, tenga buenas propiedades. Y en ese caso, estas aplicaciones que están aquí se llaman aplicaciones son cubrimientos se llaman, ¿sí? La palabra cubrimiento significa una aplicación holomorfa o analítica, no constante. La palabra regular significa que viene dado por la acción de un grupo y tiene tantas hojas como el orden del grupo, ¿sí? Ya voy a explicar un poco mejor eso. Bueno, aquí lo voy a decir ¿por qué tiene tantas hojas? Porque acá abajo tenemos el cociente, acá arriba tenemos la superficie, entonces si el grupo tiene orden 2 entonces significa que cada punto en general tiene 2 preimágenes. Me ponen un punto aquí y en general tengo 2 preimágenes salvo algunos puntitos malos que lo vamos a discutir antes que tienen menos que 2 preimágenes en este caso, ¿sí? Entonces, en general, el punto genérico abajo tiene tantas preimágenes como el orden del grupo, ¿sí? Ok. Entonces, vamos al teorema de existencia de Riemann. ¿Qué dice el teorema de existencia de Riemann? Da condiciones necesarias y suficientes para que un grupo actúe en una superficie de Riemann. Déjeme escribir aquí consignatura HM1 hasta ML. Ok. Entonces, partamos con una superficie de Riemann. Bueno, el teorema de uniformización me dice que la superficie la puedo escribir como H partido por un grupo fucsiano, ¿sí? Y ahora, supongamos que nos dan, o sea, la superficie de Riemann está dada, el grupo fucsiano gamma está dado, ¿sí? Ahora, supongamos que me dan un grupo finito G. Entonces, el grupo finito G actúa en la superficie con esta asignatura sí, y solamente sí ocurren estas dos cosas. ¿Sí? Vamos con la segunda. La segunda es una igualdad que se conoce como la fórmula de Riemann-Kurbit que me relaciona el género de la superficie de arriba, el orden del grupo y la asignatura, o sea, el género del cociente y estos números que aparecen aquí, los voy a pintar en verde, los números que aparecen aquí o en azul estoy pintando, son números que aparecen ahí de esa forma, ¿sí? Entonces, fíjense, todos los números de arriba están dados, entonces uno tiene que chequear que se satisfaga esa igualdad. Esa es una condición. Y la otra condición es que exista que exista un grupo fucsiano delta y un epimorfismo desde ese grupo delta al grupo abstracto G que conocemos de modo que el núcleo de ese epimorfismo, o sea, de sobreyectivo, sea el grupo gamma que uniformiza la superficie de arriba. ¿Sí? Entonces, ¿con qué tenemos que quedarnos? Es que si tenemos condiciones necesarias y suficientes para que un grupo actúe en una superficie de Riemann con una asignatura dada. ¿Sí? Podemos decidir si tal cosa existe o no. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, todo esto que está aquí queda representado en este dibujo que está acá, que es el que vamos a discutir. Entonces aquí tengo la superficie de Riemann S, voy a ir pintándolo con amarillo. Entonces aquí tenemos la superficie S, tenemos el grupo G, y nos estamos preguntando si el grupo G puede actuar en la superficie de S con esta asignatura, o sea, que el cociente tenga género H, y aparezcan puntos marcados acá abajo con índice, entonces voy a completar I1 hasta IL, donde este punto está marcado con M1 y este punto está marcado con ML. ¿Sí? Entonces, tenemos la superficie, que siempre la puedo escribir así, como H partido por un grupo gamma, tengo acá abajo el cociente, y aquí tengo la aplicación de paso al cociente. Entonces, que todo este diagrama se pueda realizar, que eso es lo que queremos, que exista el diagrama significa que el grupo actual a la superficie de Riemann es equivalente a tener un epimorfismo de un grupo fucsiano delta, que lo voy a pintar ahora en verde, de un grupo delta. ¿Dónde está ese delta? Bueno, aparece acá. Uniformiza el cociente, o sea, el cociente lo puedo escribir como H partido de ese delta. El epimorfismo va de delta, cae en el grupo G, y el núcleo es este grupo gamma que está aquí. ¿Sí? Esa es la idea. Todo el diagrama de la izquierda se puede traducir en la existencia de un epimorfismo. ¿Sí? Y en tal caso, el género de la superficie, el género de la superficie, el género G, bueno, aparece con la fórmula de Riemann-Junitz. Ahí aparece el género. O sea, como el género tiene que satisfacer esta igualdad que está acá, entonces el género que no conocemos, si conocemos todo lo otro, sabemos quién es el género. ¿Sí? Entonces el género aparece ahí. Ok. Por ejemplo, veamos un ejemplo concreto. ¿Sí? Supongamos que nos dan un grupo fucsiano, supongamos que nos dan un grupo fucsiano delta con esta asignatura. ¿Sí? Fíjense que aquí está el h, o sea, el h es cero, tengo m1, que es 2, hasta m8, eso significa esta notación, hay 8 puntos marcados con 2. ¿Sí? 8 puntos marcados con 2. Entonces, bueno, abstractamente el grupo se puede presentar así como está pintado en amarillo, fíjense, como el h es cero, no aparecen esas cosas que le llamábamos alfa j y beta j. Solamente aparecen los gamma j. Estos no hay porque género cero. Entonces está generado por 8 bichos, todos ellos de orden 2, el orden, este número que está acá, este 2 que está aquí, aparece ahí. Y ese 2 que está acá, el que aparece acá. Los 8 bichos tienen un orden 2, y además satisfacen que el producto entre todos ellos tiene que ser 1. Este es un grupo infinito, no es un grupo finito. Entonces, tenemos el grupo fucsiano, entonces ahora podemos considerar, vamos a definir un epimorfismo desde este grupo fucsiano hasta el grupo abstracto de orden 2, que abstractamente lo vamos a escribir así, generado por un A, de modo que al cuadrado es 1. ¿Sí? Entonces fíjense que la única opción para esto es que el gamma, cada uno de los generadores, cada uno de los generadores, la única opción es que cada uno de los generadores, gamma i, vaya al A. ¿Sí? Porque queremos que el núcleo sea liso. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos uno de estos epimorfismos que queríamos. ¿Sí? Entonces ahora tomo la superficie, el h, el círculo superior, lo corto por el núcleo de este epimorfismo que definimos, y el corte va a ser una superficie de Riemann. Esa es la idea. Y ahora en esta superficie de Riemann, ¿quién actúa? Bueno, actúa el grupo con el que partí. O sea, el grupo cíclico de orden 2 actúa en la superficie con la que me pude construir, ¿y con qué asignatura? Bueno, con la asignatura con la que partí. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces fíjense que todo está codificado en ese epimorfismo azul. ¿Sí? Como ese epimorfismo azul pudimos construir un epimorfismo del grupo delta a C2, existe esta superficie de Riemann S sobre la cual el C2 actúa con la asignatura deseada. ¿Y cuál es el género? Bueno, lo que les decía, bueno, el género lo calculamos a partir de la fórmula de Riemann-Hurvitz, tenemos toda la información al lado izquierdo, entonces colocamos ahí y nos preguntamos quién es el género, en este caso da género 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué concluimos? Bueno, que hay superficie de Riemann de género 3 con acción del grupo cíclico de orden 2 actuando con esta asignatura que está aquí. Entonces, aquí está este monito, tenemos una superficie de Riemann de género 3, hay solamente 3 asas, con acción de un grupo cíclico de orden 2 que podemos pensarlo como una rotación a lo largo de este eje imaginario que está aquí, una rotación de orden 2, lo hago dos veces y no hago nada, y el corte me da algo de género 0, o sea, abajo tengo la esfera, con 8 puntos marcados con orden 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos estos puntos marcados con orden 2 que son los que están marcados acá. Ahora, ¿cuántas de, o sea, el teorema me garantiza que existe tal superficie de Riemann? Entonces, la pregunta es ¿cuántas existen? Entonces, hay un resultado que dice de que en P1 el grupo de automorfismo de P1 actúa 3 transitivos, ¿eso qué significa? Que si yo tengo un montón de puntos módulo automorfismo siempre tres de ellos puedo suponer que los conozco que son el infinito, el cero y el uno. Tres siempre los puedo fijar y los otros quedan libres. Entonces, tengo un parámetro, dos parámetros, tres parámetros, cuatro parámetros, tengo cinco parámetros. Entonces, yo muevo esos parámetros abajo y voy consiguiendo arriba un montón de superficies de Riemann, cada una de ellas de género 3 con acción de C2 y con esa asignatura. Entonces, como tengo cinco parámetros, aquí aparece la palabra familia, o sea, tenemos una familia a cinco parámetros de superficies de Riemann en el espacio de móduli de superficies de Riemann de género 3, que es el género que está ahí. ¿Sí? La construcción de la superficie de Riemann con esto ahí. Ok, entonces, ya les comenté que todo grupo finito se puede realizar como grupo finito de alguna superficie de Riemann compacta de algún género, ¿sí? En abstracto. Entonces, ¿qué problema puede uno estudiar? Entonces, uno podría intentar estudiar todas las superficies de Riemann compacta cuyos grupos de automorfismo comparten una propiedad que yo fijé. Entonces, yo fijo la propiedad y estudio todas las superficies de Riemann cuyo grupo de automorfismo satisface esa propiedad. Ese es un primer problema y en segundo lugar, después que conozco las superficies de Riemann que tienen esa propiedad, entonces nos puede preguntarse entre todas ellas cuáles son las que tienen el grupo, la cantidad máxima de automorfismo. Las superficies que tienen más simetría, las que son más simétricas en cierto sentido. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa propiedad común? Bueno, ustedes pueden colocar esencialmente la propiedad algebraica que quieran. ¿Sí? Y yo les voy a dar un ejemplo, entonces cuando uno habla de propiedades algebraicas, o sea, todo de teoría de grupos simplemente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno podría pensar en grupos cíclicos. ¿Sí? La propiedad de ser un grupo cíclico la satisfacen solamente algunos grupos. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, en vez de mirar todas las superficies de Riemann, vamos a mirar superficies de Riemann con un grupo de automorfismos que sea cíclico. ¿Sí? Entonces aquí ya le colocamos una condición fuerte, digamos. O sea, si ustedes eligen al azar una superficie de Riemann, el grupo de automorfismo no tiene por qué ser cíclico. Entonces al pedir que sea cíclico estamos achicando el conjunto donde estamos trabajando. ¿Sí? Y este caso está completamente resuelto gracias al resultado de Harvey, de Weyman, de Kulkarni. ¿Qué dicen? Dicen, si ustedes miran superficies de Riemann de género G, el grupo de automorfismos cíclico de orden más grande a los sumos es 4 G más 2. No puede haber más que eso. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si ustedes miran superficies de Riemann de género 3, 3 por 4, 12, 15, 13, 14. O sea, a los sumos va a haber un grupo en género 3 lo más grande. Si miran cíclicos son lo más grande que sea el grupo cíclico de orden 14. ¿Sí? No van a poder encontrar una superficie de Riemann de género 3 con un grupo cíclico de orden más grande que ese. ¿Sí? Ahora es a los sumos. ¿Sí? A los sumos es 4 G más 2. Pero la cota podría no alcanzarse. Bueno, la cota sí se alcanza porque acordémonos que superficie de Riemann es lo mismo que curva algebraica. Entonces, la superficie de Riemann compacta dada por esta curva algebraica, o sea, todos los puntos X, Y en C2 tal que satisfacen esa igualdad. Entonces, esta es una superficie de Riemann compacta de género G con un grupo de automorfismo cíclico de orden 4 G más 2. O sea, esta curva que está acá me da una superficie de Riemann que me dice que la cota de arriba se alcanza siempre. O sea, no es una cota mala, es una cota buena, se alcanza. Y entonces, bueno, la segunda pregunta ahora es si hay más de una superficie de Riemann que alcance la cota. Sí, esa es la siguiente pregunta natural. Y entonces, bueno, cuando G es suficientemente grande, esta superficie X es la única superficie de Riemann que tiene un grupo de automorfismo de orden cíclico de orden 4 G más 2. Entonces, para el caso cíclico que es una de las primeras propiedades que no se le podría ocurrir y está todo esencialmente resuelto. ¿Sí? Bueno, entonces, miremos otras propiedades. Entonces, fíjense, aquí tenemos en esta tabla y un montón de nombres. Entonces, miremos en la primera fila. Entonces, si uno no le coloca ninguna propiedad al grupo, entonces, la cota superior para el orden del grupo es 84 veces G menos 1, que es la cota original. ¿Sí? Y esto es un resultado clásico. Entonces, ¿qué es lo que le acabo de decir? Si miramos cíclico, entonces, 4 G más 2. Si miramos abeliano, es 4 G más 1. 4 veces G más 1. Y así, bueno, aquí hay un montón de nombres, soluble, supersoluble, metacíclico, da lo mismo a lo que significan todos esos nombres. Lo importante es que para esos casos, para grupos que satisfacen todas estas propiedades, tenemos cotas superiores para el orden máximo del grupo de octomorfismo. ¿Sí? Ahora, bueno, está marcado en el potente que el caso que nos interesa, ahí yo lo voy a hablar un poquito más, ¿sí? Pero una observación importante es que en todos estos casos, cuando uno estudia las superficies de Riemann que alcanzan estas cotas que aparecen acá, esas curvas son cuasiplatónicas. ¿Qué significa cuasiplatónicas? ¿Se acuerdan que miramos un ejemplo antes que construimos una superficie de género 3 que bajaba que bajaba abajo a 8 puntos marcados con orden 2? Yo le dije, bueno, contamos los parámetros y había 5 parámetros libres y por eso yo decía que era una cosa de dimensión 5, ¿sí? Bueno, cuando no hay parámetros para contar, que ocurre, por ejemplo, cuando, de hecho, solamente ocurre cuando abajo tengo género 0 y tengo 3 puntos. Como esos 3 puntos los puedo fijar como infinito 0, 1, no me quedaron parámetros para mover, ¿sí? Eso significa que la superficie no admite deformaciones en el espacio de módulos con su automorfismo. Esa es la idea. O sea, es una cosa rígida, no la puedo mover, ¿sí? Claro, mientras más automorfismo uno le pida a una superficie de Riemann, significa que la cosa es más simétrica. Entonces, le estamos colocando tanta restricción a la superficie de Riemann que me quedó solamente una. Esa es la idea. Es súper, me queda solamente una. Entonces, todas las superficies de Riemann que alcanzan las cotas para las que están aquí en esta tabla son todas de ese tipo, ¿sí? Es una sola y no la puedo mover. si la muevo tiene, si la muevo tiene menos automorfismo. Esa es la idea. Ok, entonces vamos al caso nilpotente. Entonces, bueno, ¿qué es un grupo nilpotente? Bueno, aquí hay un montón de formas para verlo. Ustedes pueden elegir la definición que más les guste. ¿sí? La definición clásica es que tiene una serie central descendente que termina en uno después de finitos pasos. O sea, que voy bajando por el conmutador y en algún momento llego a la identidad. ¿sí? que si se recuerdan de teoría del grupo cualquier subgrupo de Zillow es normal. Los subgrupos de Zillow no tienen por qué ser normales si todos los grupos de Zillow son normales. Entonces, es lo mismo que decir que el grupo nilpotente. Después, miren el orden del grupo, tómense cualquier D que divide el orden del grupo. Bueno, en general el grupo no va a tener un subgrupo normal de ese orden. ¿sí? Si siempre lo tiene es otra forma de definir nilpotente y la que me interesa a mí es la que está en rojo. ¿sí? Un grupo nilpotente sí y solamente sí es el producto directo de su subgrupo de Zillow. ¿sí? Esa es la forma más interesante de definirla. Entonces, sin entrar en mucho detalle ¿cuál es la gracia? Digamos, la gracia que como los grupos nilpotentes se pueden escribir siempre como producto directo de su subgrupo de Zillow y cada subgrupo de Zillow está asociado a un número primo entonces lo que uno tiene que pensar es que el grupo lo puedo partir en pedazos pequeñitos donde cada pedazo es mucho más simple de estudiar. Esa es como la idea. ¿sí? Entonces, Macbeth que es un matemático con mucho aporte en la teoría de superficie de Riemann introdujo lo que se llama la localización de grupo fucsiano. ¿sí? Entonces, como el grupo G como el grupo G se puede partir en su subgrupo de Zillow que se que se lo estamos anotando aquí como G sub P entonces, miremos en cada uno de esos pedacitos en vez de mirar el grupo completo miremos estos pedacitos que son más pequeños. ¿sí? Entonces, lo que hizo Macbeth fue desarrollar una teoría donde dijo, bueno, entonces, en vez de mirar el grupo fucsiano original él definió lo que era la localización del grupo fucsiano entonces dijo, bueno, entonces en vez de trabajar con todo el grupo fucsiano delta trabajemos con un pedacito del grupo fucsiano y entonces la idea de él es que para como para los grupos nilpotentes el grupo se puede escribir como producto de estos pedacitos su grupo de Zillow él pudo dar condiciones necesarias y suficientes para que si a ustedes le dan una asignatura o sea, una tupla así o sea, ustedes le dan esta asignatura y ocupando los resultados de Macbeth pueden decidir si esta asignatura puede o no aparecer como la asignatura de algún grupo nilpotente actuando en alguna superficie de Riemann compacta esa es la idea ¿sí? o sea, tenemos todas las asignaturas que aparecen como la asignatura de la acción de algún grupo nilpotente en alguna superficie de Riemann ¿sí? esa es la idea y bueno, la teoría de él no se puede pasar a otros grupos porque funciona justamente en los grupos que se pueden partir como producto de su grupo de Zillow esa es la idea ¿sí? ok entonces usando estos resultados que les acabo de decir que no lo explico en detalle pero que la idea es la que les di Somorodian probó en los años 80 el siguiente teorema si ustedes toman un grupo nilpotente G y toman ese grupo actuando en una superficie de Riemann compacta de género G entonces que es el que está en la tabla que les mostré entonces el orden del grupo a lo sumo puede ser 16 veces G-1 ¿sí? entonces acordarse que el orden del grupo de automorfismo de una superficie sin ninguna restricción es 84 veces G-1 si le imponemos ahora que el grupo tiene que ser nilpotente bajamos de 84 veces G-1 a 16 veces G-1 ¿sí? bueno porque nilpotente es una condición fuerte entonces ya tenemos una cota ahora si el orden de G coincide con 16 veces G-1 Somorodian probó de que entonces G-1 tiene que ser una potencia de 2 o sea no puede ser G cualquier cosa tiene que ser una potencia de 2 más aún la asignatura tiene que ser 2, 4, 8 o sea uno toma la superficie de Riemann corta por este grupo nilpotente y abajo me queda una cosa la esfera de Riemann si ustedes quieren o sea una cosa de dimensión de género 0 marcado con tres puntos uno de orden 2 uno de orden 4 uno de orden 8 ok entonces hasta aquí es súper abstracto todo porque estamos encontramos una cota superior decimos qué pasa si la cota se alcanza y además se describe la asignatura pero no pero hasta este nivel no sabemos si existe de verdad una superficie de Riemann con acción de este grupo nilpotente para esta cota superior entonces esa es la segunda parte que además prueba de que la cota siempre se alcanza cuando el g-1 una potencia de 2 o sea siempre que g se pueda escribir como 1 más 2 a la alguien se puede construir una superficie de Riemann provista de un grupo nilpotente que tiene orden la cota que le encontró 16 veces g-1 esto me parece que es del 86 del año 80 entonces tenemos toda la información para grupo nilpotente entonces como les decía esta superficie de Riemann baja a la esfera con 3 puntos eso quiere decir que no tiene móduli si la deformo perdí la propiedad esa es la idea eso es lo mismo que hablar de familias cero dimensionales porque no hay dimensión recuerden que yo les dije en el caso de género 3 construimos una familia 5 dimensional habían 5 parámetros moviéndose entonces los ejemplos que acabamos de discutir no tienen parámetros entonces la pregunta natural es ¿qué pasa cuando tengo familias con dimensión? entonces ¿qué es lo que queremos? queremos encontrar para familias con dimensión el grupo nilpotente el orden del grupo nilpotente máximo que se puede conseguir describir las respectivas acciones en términos de asignatura encontrar infinitos valores de g para los cuales la cota que encontremos se alcance de verdad y después lo último que como en el caso anterior encontrarse familias explícitas que alcancen esta cota esto va en orden para abajo y además este que está aquí el cuarto punto a nosotros que fue la motivación encontrar familias explícitas en cierta forma ¿por qué? porque en el caso anterior Somor Rodian dio una superficie de rima con un grupo nilpotente que alcanzaba su cota pero la superficie de rima no era explícita porque él garantizaba la existencia a través de un argumento inductivo ¿sí? lo que a nosotros nos gustaría es tener la familia en orden de forma explícita porque así la podemos describir mejor ¿sí? esa es como la filosofía que está acá o sea fijamos una dimensión nos preguntamos por el grupo nilpotente de orden máximo que una familia de esa dimensión puede tener y después vamos describiendo para abajo qué es lo que podemos tener con tal familia ¿sí? entonces aquí está el resultado que quería mostrarle hoy el primero el más general entonces fijemos un D que va a ser la dimensión fijemos un G que va a ser el género ¿sí? y supongamos que tenemos G un grupo nilpotente un grupo que es nilpotente y que se realiza como automorfismos de una familia de superficie de Riemann del género G y una familia de dimensión D o sea una familia de parámetro ¿sí? entonces la primera parte dice bueno el orden de G es a lo sumo 88 veces G-1 cuando D-1 acordarse que para el caso sin dimensión era 16 entonces en general es 16 cuando yo paso desde una superficie de Riemann general a familias a un parámetro caigo de 16 a 8 veces G-1 esa es cuando la dimensión de la familia y cuando la dimensión de la familia mayor igual a 2 entonces la cota superior es este número que está acá ¿sí? ahora si el entonces tenemos una cota superior ahora queremos caracterizar la acción bueno si el grupo alcanza esta cota el orden del grupo alcanza la cota superior eso ocurre eso ocurre si y solamente si la asignatura de la acción es esta que está aquí para una familia uno dimensional y esta que está aquí para familias de dimensión mayor igual a 2 ¿sí? o sea de dimensión mayor igual a 2 aparecen solamente 2 abajo ¿sí? y bueno y si el orden del grupo alcanza esta cota superior entonces el grupo no es cualquier cosa además de ser mil potente tiene que ser un 2 grupo o sea es más fuerte todavía tiene que ser un grupo de orden potencia de 2 ¿sí? ok entonces fíjense que el resultado aquí está escrito para cualquier dimensión ¿sí? que era la primera parte ahora queremos especializar un poco para dimensión 1 ¿sí? entonces eso es entonces tenemos aquí este teorema vale para cualquier dimensión entonces fíjense para dimensión 1 que es el caso que queremos especializar que es donde podemos decir un poco más lo voy a pintar en verde entonces fíjense si ustedes miran familias uno dimensionales el orden de G es a lo sumo eso que está ahí 8 veces G menos 1 y la asignatura es 2, 2, 2, 4 o sea hay un parámetro dando vuelta y si el orden se alcanza entonces el grupo es un 2 entonces el resultado es que para el caso uno dimensional uno puede ser súper explícito entonces cada vez que tomemos un entero N mayor o igual a 5 podemos construir una familia uno dimensional de superficies de Riemann de ese género fíjense que con ese género G menos 1 es 2 a la N menos 3 o sea es un 2 grupo y el N es mayor o igual a 5 así que el género parte de 5 menos 3 es 2 parte de G menos 1 igual 4 ¿no? ¿sí? ahí parto entonces para cualquier N podemos construir una familia de superficies de Riemann de ese género con un grupo en impotente de automorfismo de orden toda la N por eso tomamos el género de esa forma y además sabemos explícitamente cuál es el grupo el grupo tiene esta estructura el grupo cíclico de orden 2 producto directo con un diadral de orden 2 a la N menos 2 y después todo eso con un semidirecto de un C2 entonces ahí tiene orden 2 a la N o sea y no lo tenemos explícito el grupo se puede generar en términos de 4 generadores A, B, R, S el R y S son los del diadral satisfaciendo todas estas relaciones que están aquí y bueno la asignatura tenía que ser esa porque sabía cuando el nil potente la asignatura se que está aquí o sea tenemos una familia explícita tenemos el epimorfismo digamos que me define la familia explícita de una familia uno dimensional con un grupo nil potente alcanzando la cota máxima que era 16 veces 8 veces g-1 más aún uno puede y aquí ya aquí ya lo que uno quiera decir cuando tiene una familia explícita a uno le gustaría describirla lo máximo posible entonces ¿qué significa describir? bueno puede significar muchas cosas entonces una de ellas es contar la cantidad de estratos que tiene la familia una familia uno dimensional es una cosa de dimensión uno en el espacio de módulo eso puede consistir de muchos pedacitos muchas componentes entonces la idea es que esta familia tiene a lo sumo esa cantidad de componentes bueno el el elemento general de la superficie de la familia no tiene más que esos dos a la n automorfismos y bueno uno puede hablar de la variedad jacobiana también que se parte que no voy a explicar ahora de qué va pero bueno la filosofía aquí es que como tenemos la familia explícita la podemos describir un poco más ¿sí? y para terminar bueno fíjense que en el caso anterior estábamos estudiando grupos nilpotentes pero ocurrió que los de orden más grande fueron se convirtieron en dos grupos ¿sí? los nilpotentes los dos grupos una colección dentro de los grupos nilpotentes ¿sí? en un conjunto ¿sí? entonces ya que nos quedan dos grupos esto fue una idea de Somorhodian de nuevo que dijo bueno ya si tenemos la cota para dos grupos ¿por qué no la tenemos para P grupos grupos de orden potencia de un primo ¿sí? y el bueno encuentra una cota superior cuando el P2 P3 y P mayor igual a 5 una cota superior así como era 8 o 16 hay una cota superior en términos del primo se describe la asignatura que es la que aparece esta es la que teníamos originalmente esa para P igual 3 y esa para P mayor igual a 5 y además probó la existencia de que la cota se alcance o sea para cada uno de las cotas anteriores hay una superficie de Riemann que llega a esa que tiene esa cantidad de automorfismo entonces la misma filosofía lo que queremos es generalizar estos resultados para P grupos para dimensiones más altas o sea estudiar familias de superficie de Riemann con acción de un P grupo de automorfismo y preguntarnos por el orden más grande que esa cosa puede tener esa es la idea ¿sí? y entonces bueno para dos grupos no hay nada que hacer porque en el caso de la familia con dimensión más alta también ocurrieron que fueron dos grupos ¿sí? entonces en verdad lo que nos interesa son los P grupos entonces este es el segundo para terminar el segundo resultado que quería mostrarle entonces fijamos la dimensión fijamos el género y tomamos un primo P mayor o igual a 3 entonces ahora bueno G va a ser un P grupo de automorfismos de una familia de dimensión D de superficie de Riemann de género G esa es la idea entonces siempre el 3 hay que dejarlo aparte entonces para P igual 3 el orden máximo se calcula de esa forma ¿sí? ahí aparece la dimensión y si una superficie alcanza este número máximo la asignatura es de esta forma para algún H que vive entre 0 y la parte entera de D tercio más 1 ¿sí? el caso D igual 3 es un poquito más más jodido porque hay simetría adicional ¿sí? el caso P mayor o igual a 5 quizá el más interesante porque una cosa es general entonces si el primo mayor o igual a 5 entonces el orden máximo que puede tener una familia D dimensional con acción de un P grupo está dado por esto donde la N se calcula así ahí hay un recibo que hay que calcular en lambda D y el grupo tiene esta cantidad máxima de automorfismos sí y solamente sí la asignatura de esa forma que ahí ya me quedó completamente terminada o sea el H borrito se calcula de esa forma que está ahí es la parte entera de D tercio más 1 y después aparece una cantidad de puntos marcados que también se calcula en términos de H ¿sí? o sea también tenemos cotas para el caso P grupo y ahora de nuevo especializamos qué pasa para dimensión 1 bueno la cota para un P grupo o sea es este número que está acá es una teoría anterior o sea este es el número máximo de automorfismo que una una familia uno dimensional puede tener si el grupo le pedimos que sea un P grupo ¿sí? y entonces como el caso anterior construimos de forma explícita una familia uno dimensional con un P grupo del orden deseado ¿sí? entonces para cada P mayor o igual a 3 y para cada entero fijamos un entero N mayor o igual a 3 entonces lo que dice el teorema es que existe una familia uno dimensional de superficie de Riemann C de este género que está acá fíjense que el género si le pedimos G menos tiene que ser el género tiene que dar para que para que el grupo tenga orden P a la N ¿sí? un P grupo ¿y quién es el grupo? bueno el grupo abstractamente es un producto semidirecto entre el cíclico de orden P a la N menos 1 por el cíclico de orden P aquí está presentado ¿sí? donde la R el exponente R que aparece aquí arriba es ese número que está ahí actuando con esta asignatura fíjense que primera vez que nos aparece la asignatura 1 coma algo ¿sí? o sea eso quiere decir que todas estas superficies de Riemann están aquí arriba cuando corto por este grupo abajo me queda un toro de género 1 con un punto marcado con orden P eso es una cosa también uno dimensional y bueno para terminar uno de nuevo como antes ya que tenemos la familia explícita queremos describirla y esto es interesante porque en este caso podemos calcular exactamente la cantidad de componentes que tiene la familia si esta familia tiene exactamente P menos 1 componente y tiene otras propiedades como que tampoco el elemento general de la familia tampoco tiene más automorfismo o sea encontramos sabemos que en el grupo completo automorfismo de la superficie y hay un un P grupo que actúa bajando un bueno esta propiedad que tiene un cociente intermedio que me da un toro esencialmente ya por un ZP tiene una propiedad adicional aparte y la jacobiana que de nuevo no dije que es pero un objeto asociado también lo podemos describir podemos describir como se parte módulo isogénea pero la filosofía es que encontramos cotas superiores para el orden del grupo de automorfismo en el potente y P grupo y para el caso de dimensión 1 uno puede encontrar una familia explícita que alcance las cotas que habíamos encontrado si bueno si quieren mirar más detalles de la demostración y todo ahí está el artículo y muchas gracias muchas gracias Sebastián por favor les pido a todos abrir los micrófonos para aplaudir a Sebastián abrimos la ronda de preguntas si hay alguna pregunta parece que no estuvo muy muy clarita muy clarito si estuvo muy clarito ajá bueno entonces por favor volvemos a abrir los micrófonos para aplaudir a Sebastián y agradecerle por su conferencia en día de hoy muchas gracias muchas gracias a usted por muchas gracias Sebastián te agradecemos mucho gracias a usted por invitar un placer gracias Sebas muchas gracias Sebas está muy chévere la charla hacemos propaganda de la charla de las de aquí en quince días por favor Cris voy a dejar de compartir entonces ay dejé de compartir cristal amor sí queremos invitarles para el día lunes veintiocho de junio tendremos la conferencia propiedades probabilísticas de una ecuación telegráfica no local en el tiempo el expositor será Francisco Alegría del departamento de matemáticas y estadística de la universidad de la frontera les esperamos el lunes veintiocho a la misma hora sí muchísimas gracias sebas te agradezco